Hola a todos, hoy quiero hablar sobre un tema muy importante, y es el papel del gobierno dominicano en la protección de la niñez y la lucha contra la delincuencia juvenil y el turismo sexual infantil a propósito de la muerte de Esmeralda Richiex. La muerte de Esmeralda Richiex no solo fue un trágico suceso, sino también un llamado a la acción para garantizar la protección y seguridad de nuestros niños y niñas. La sociedad dominicana y las autoridades deben trabajar juntas para prevenir la violencia y garantizar que casos como el de Esmeralda no vuelvan a ocurrir, prestando más atención en todo y sobre todo en las escuelas convertidas en un centro de libertinaje, donde muchos de los maestros, como el presente acontecimiento, son verdugos que juegan a la ruleta rusa con niños y niñas, quedando muchos casos arropados en el silencio. Es importante reconocer que la niñez es el futuro de nuestra nación y es responsabilidad de todos asegurarnos de que tengan acceso a una educación de calidad, atención médica adecuada y protección contra el abuso y la explotación. Desafortunadamente, muchas veces la niñez es víctima de abuso y explotación y es aquí donde el gobierno dominicano tiene un papel clave en la protección de nuestros niños y niñas. La muerte de la menor de 16 años, Esmeralda Richiex, ha conmovido a la sociedad dominicana no solo por la atrocidad del suceso, sino porque revela debilidades sociales estructurales más propias de una sociedad que se desmorona en sus cimientos que de una que se encamina hacia la igualdad y el desarrollo. La muerte de un menor toca las fibras más sensibles de la sociedad. Que en el hecho se haya visto involucrado el profesor John Kelly Martínez y que la menor no fuera adecuadamente asistida por causas aún por determinar, enturbia más el caso. Pero hay una realidad que entristece más y no solo a la familia. Las redes sociales se convirtieron durante días en un foco de ruido y contaminación mediática del esnable. Es fundamental que el gobierno dominicano se comprometa a implementar políticas y programas efectivos para prevenir y combatir el turismo sexual infantil en la nación. Debemos trabajar juntos para crear conciencia sobre este problema y educar a nuestra población sobre la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa. Además, debemos ser más coherentes en nuestra política para prevenir y combatir la delincuencia juvenil. El gobierno debe trabajar de manera más efectiva para brindar oportunidades de educación y empleo a los jóvenes y proporcionar una alternativa viable al camino de la delincuencia. Es importante que el gobierno tome medidas concretas y efectivas para abordar estos temas. Esto incluye invertir en recursos para la policía, los servicios sociales y los sistemas de justicia juvenil y así garantizar que los niños y jóvenes tengan acceso a servicios de calidad y protección efectiva. Debemos tomar medidas serias y efectivas para proteger a nuestra niñez y combatir la delincuencia juvenil. Y repito, también el turismo sexual infantil, otro flagelo que carcome nuestra sociedad en silencio y muchos lo saben. El gobierno dominicano tiene la responsabilidad de liderar este esfuerzo y trabajar en colaboración con la sociedad civil y la comunidad en general para garantizar un futuro más seguro para garantizar un futuro más seguro y sano para todos nuestros niños y jóvenes. Esta situación es muy preocupante y debemos tomar medidas concretas para garantizar la justicia y la protección de nuestros niños y niñas. Es importante destacar que la protección de los derechos de la niñez es responsabilidad de todos. Los gobiernos, la sociedad civil, las familias y la comunidad en general debemos trabajar juntos para garantizar que nuestros niños y niñas estén protegidos y que se haga justicia cuando se violen sus derechos. ¿Sabían ustedes que en la misma semana de la muerte de Esmeralda Richiex secuestraron, drogaron, violaron y abandonaron a un adolescente de 17 años y que una niña de 9 años estuvo en cuidados intensivos, desgarrada y grave por una violación realizada supuestamente por la familia del violador de su hermana de 14 años en venganza por la prisión que guarda? El caso de Esmeralda Richiex no es el único, aunque inexplicablemente los demás no causaron la misma alarma social y viralización. Pero por terrible que parezca, es un ejemplo que nos debería enseñar varias lecciones y nos muestra algunas de las realidades sociales que dejan a nuestras niñas y niños vulnerables. ¿Y qué se puede ver en las terribles cifras de embarazos de adolescentes, sexualidad temprana, agresiones y violaciones sexuales, incesto y acoso y su trivialización y normalización que se registran en República Dominicana? Y eso, que la mayoría nunca llegan a denunciarse y que incluso se llegue a aceptar, en muchos casos, como algo normal. En primer lugar, lo más comentado en las redes sociales, los comentarios sobre la imagen adulta y o sexy de la víctima que en principio se utilizó y aún se utiliza como herramienta de crítica y justificación y que termina en la revictimización. Esto es fruto de la hipersexualización infantil. Niños y adolescentes cuyas imágenes están muy por encima de su edad. La ropa de niños que ya no es de niños, sino de adultos en un size más pequeño. Niños pequeños bailando de forma provocativa y celebrado por los adultos. Sanciones con contenido violento y explícito que incitan a la sexualidad temprana. Muñequitos, series, películas, cantantes, actrices y actores. Publicidad. En resumen, medios de comunicaciones tradicionales o no, sexualizan, cosifican a infantes y adolescentes y exaltan la sexualidad libre como medio de obtención de un mayor valor social y que conllevarían, además, a una preocupación constante por la imagen corporal. A todo esto, el gobierno no se inmuta y el departamento llamado a regular lo que menos hace es trabajar porque lo único que interesa es el cheque mensual de los funcionarios infuncionales de este y todos los gobiernos que hemos tenido después de la muerte de doña Zayda Ginebra de Lobatón. Que se haga justicia en el caso de Esmeralda Richiex. Gracias, Dios con todos. No se olviden de compartir este mensaje, darle a la campanita, toda la campanita, para que reciban cada uno de nuestros comentarios. Hasta entonces. Únete a nosotros en nuestro viaje por mantenerte informado de los acontecimientos más relevantes de América y el mundo bajo la dirección de Bolívar Balcacer. Nuestro equipo de periodistas comprometidos con la verdad y la credibilidad utiliza todos los recursos tecnológicos, incluyendo la inteligencia artificial, para brindarte la información más precisa y actualizada. Síguenos en YouTube y Facebook para estar al tanto de las noticias y no te pierdas ninguna actualización. Juntos, mantendremos la verdad y la credibilidad en el periodismo. El comentario de hoy con Bolívar Balcacer. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa, sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio, porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Ahora, es tu turno, y lo sabes, riega la voz, es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad, y nosotros marcamos la diferencia.